Bienvenidos chavales a otro vídeo de Tower of Fantasy, en este caso vamos a ver el rasgo simulacrum, esa pasiva, esa habilidad pasiva que nos dan las armas y que pueden servirnos para buffar a todo el equipo, para buffar a toda la party, pasiva simulacrum solo de ataque, de soporte, etc. porque hay un montón de ellas y ya sabéis que solo se puede equipar una al mismo tiempo. Yo ahora mismo tengo la de Saki Fuga, como veis tiene ahí una estrellita, le dais ahí y estaría activado, o podemos activar esta, o podemos activar Shiro, o podemos activar Suasa, entonces le daríamos ahí y la activaríamos. Entonces en este vídeo vamos a ver los rasgos simulacrum, los que son más interesantes para jugar. Vamos a hacer un listado un poco, primero para ver los rasgos simulacrum que van a valer no solo para el arma equipada, sino nos valdrían para el resto de armas, o incluso para todos los jugadores de la parte en la que estamos jugando. Vamos a ver luego los simulacrum que son solo de ataque y por último vamos a ver los simulacrum de soporte, ¿vale? Porque en función de la party que llevéis, en función de vuestro rol en la party, vais a llevar un simulacrum u otro. Hay simulacrum que van a dar un buffo de curación a todos. Entonces en ese caso si vais a ir de healer, vais a ir de curadores en una party, deberíais equiparos ese rasgo simulacrum. El rasgo simulacrum había que cambiarle de una manera muy activa en función de lo que vayamos a hacer. Ya sabéis que si hacemos calabozos, en este caso venimos a los calabozos y hay, bueno, a las ruinas, mejor dicho, y hay algunas pues que van a dar un bonificador, ¿veis? Vulnerable al hielo, aumenta el daño hielo, por lo que podríamos llevar un rasgo simulacrum que aumente el daño hielo o el daño fuego, etc. Entonces ahí esto tendríamos que cambiarlo. Así que vamos a ver en este vídeo todos los rasgos para que tengáis un poquito claro el rasgo simulacrum, un cual poner en cada momento porque es súper necesario. Abajo para que os suscribáis, campanita, notificaciones, esos mismos calabozos. Gracias por el apoyo. Poneros cómodos que empezamos. Bueno muchachos, ya sabéis el rasgo simulacrum que tenemos que subir la amistad con el arma, dándole regalos para poder activar esa pasiva. Para el que no lo sepa, adjunto ese vídeo donde podéis ver exactamente cómo funciona, ¿vale? Entonces en este caso vamos primero a hacer mención a esos rasgos simulacrum que nos van a valer para varias armas o que van a verse beneficiados varios jugadores de ellos, ¿vale? En primer lugar quiero destacar el mejor rasgo simulacrum, el que yo creo que es el más top de todos los que hay en el juego, sería el rasgo simulacrum de Cocorite, ¿vale? Cocorite, si le llevamos a nivel máximo, dice que cuando Cocorite usa un arma de soporte aumenta la curación y la curación recibida en un 20%, o sea que ella va a curar más y ella misma se va a curar todavía mucho más para que su labor de soporte en el equipo sea todavía mejor. Y cuando Cocorite usa una habilidad de descarga de un arma de soporte, una habilidad de arma, va a aumentar el ataque de todos los alienos cercanos en un 15%, ¿vale? O sea que aparte de que va a curar mucho más, va a darnos un buffo de ataque durante 5 segundos. Es el mejor rasgo simulacrum que hay en el juego. Para todos aquellos que os gusta ir de curadores, que os gusta ir de healer, cuando llevéis o vayáis en una parte de healer, tenéis que activar el rasgo simulacrum de Cocorite, ¿vale? Por encima de todo. Segundo rasgo simulacrum en importancia, bajo mi punto de vista, que es de los mejores, el de Nemesis. Nemesis haría que tras invocar un electrodo va a infligir un daño eléctrico equivalente al 100% de ataque a todos los enemigos en un radio de 30 metros, bla, bla, bla. Y va a curar a todos los aliados, incluida la propia Nemesis, a su alcance en un 200% al ataque, ¿vale? Este rasgo simulacrum sirve para aumentar el daño que hace la propia Nemesis, pero para dar curación. Y da curación a todos los aliados dentro del radio de acción, ya sabéis. Son los mejores rasgos simulacrum que hay en el juego. Después de ese, el que yo destacaría sería el de 0, ¿vale? El de, perdón, el de 0, el de Cuervo. Cuervo va a hacer un buffo que dice que si le llevamos a nivel máximo, cuando Cuervo no está en un equipo, aumenta el daño infligido en un 10%. O sea, nosotros tenemos equipadas tres armas, tenemos a Cuervo, tenemos a Nemesis y tenemos a Samir. Si tenemos equipada el arma de Nemesis o el arma de Samir, vamos a infligir, aumenta el daño en un 10% y se reduce el daño que recibimos en un 6%. Pero luego, si Cuervo salta al terreno de juego, cambiamos el arma, cogemos el arma de Cuervo, va a aumentar el daño infligido un 12%, ¿vale? O sea, que este simulacrum, este rasgo simulacrum valdría para cuando nosotros llevamos otras armas y sale Cuervo, ¿vale? Está bastante interesante. Y por último, el rasgo simulacrum, el de Saki Fuga, que si le llevamos a nivel máximo, va a darnos un poco de sustain al aliado que menos salud tiene, ¿vale? Dice que cuando la salud está debajo de un 70%, va a aumentar todas las resistencias en un 40% y un 60% la resistencia del daño hielo, ¿vale? Adicionalmente. Yo creo que esta habilidad pasiva se va a activar cuando tenemos equipado el rasgo simulacrum, aunque a Saki Fuga no la tengamos equipada, ¿vale? Y luego dice que si estás en el estado flujo silencioso, después de que Sombra de Espada se libere la sobrecarga o bloquees un ataque, ¿vale? Tiene un cierto condicionante, el compañero con menor porcentaje de salud va a obtener 3 habilidades de bloqueo, ¿vale? Durante 10 segundos. Entonces esta habilidad, este rasgo simulacrum va a valer también para varios jugadores, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver los rasgos simulacrum que serían de ataque, meramente de armas de ataque. En primer lugar, destacaría quizás el que más me gusta de todos sería el de Samir. Lo que va a aumentar va a hacer que cuando no recibe daño va a recibir una acumulación y cada acumulación va a aumentar el daño infligido en un porcentaje, ¿vale? Entonces lo que va a hacer el simulacrum de Samir cuando tenemos equipado simulacrum de Samir y tenemos el arma equipada va a aumentar el ataque. Otro simulacrum que aumenta el ataque sería el de Shiro. Va a aumentar el ataque en un porcentaje, ¿vale? Dice que cuando Shiro utiliza una habilidad de arma o una habilidad de descarga va a aumentar todos los tipos de ataque en un 16% y al ataque físico un 10%, ¿vale? O sea que es otro simulacrum de ataque. Tsubasa también es de ataque, va a ganar acumulaciones de ataque, un 0,6% de ataque por cada acumulación, un límite de 30, con lo que va a aumentar considerablemente su daño que va a hacer. O sea, está bastante genial. Por otro lado, destacaríamos a Frigg. Frigg también va a aumentar su daño. Dice que al entrar en combate vas a obtener un 2,4% de impulso de ataque de hielo por 5 segundos cada 3 segundos, o sea que está genial. Y vas a poder obtener hasta 10 acumulaciones, ¿vale? O sea que va a aumentar el ataque considerablemente. Además vas a obtener hipercuerpo e inmunidad a los efectos de control cuando estás dentro del dominio de hielo, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Y por último destacaría a Ruby. Ruby lo que va a hacer va a ser aumentar el daño de fuego, ¿vale? El rasgo simulacrum de Ruby va a aumentar el daño de fuego. O sea, si equipamos a Ruby y lo vamos a utilizar en una party donde el enemigo es susceptible o recibe más o recibe un incremento de daño fuego, como por ejemplo alguna ruina, estaría muy bien equipar este rasgo simulacrum, ¿vale? Y para finalizar vamos a ver los rasgos simulacrum que son de soporte, ¿vale? El primero de ellos ya sería hablar de Cobalt. Lo que haría Cobalt sería aumentar la carga de arma entre 90 y 180 puntos de manera aleatoria. Puede aumentarnos 90, nos puede aumentar 91 o 180, ¿vale? O sea, es un poco random. El siguiente rasgo simulacrum que va a ser de soporte sería el de Mary. Lo que nos va a otorgar reduce el daño de hielo y va a otorgar inmunidad al congelamiento y reduce la duración de la congelación en un 50%, o sea, un poquito para cuando nos enfrentamos a enemigos de daño hielo. Estaríamos hablando ahora de King. King lo que va a recibir va a ser un aumento de curación, ¿vale? Restaura salud cuando elimina enemigos. Tendríamos a Cero, que este es un poquito mierdoso, no vale ni para tomar por culo, sinceramente. Va a reducir el enfriamiento. Cuando Cero usa una habilidad de arma, reduce el enfriamiento de las reliquias en 3 segundos. Totalmente inútil. Luego tenemos el rasgo simulacrum de Claudia, ¿vale? Claudia cuando le tenemos a nivel máximo, dice que te vuelves invisible segundo y medio. Después de evadir, ya sabéis que Claudia es un arma que usas mucho la evasión, el ataque y tal. Entonces va a permitirte ser un arma DPS de ataque puro y te permites esconder, por lo que el enemigo no te va a ver y no te va a atacar a ti, no va a hacer focus en ti, ¿vale? Entonces está francamente genial. Y para dar punto final, el simulacrum de Juma, para cuando le llevamos en un equipo tanqueo, lo que va a hacer va a ser ganar marcas, ganar acumulaciones que nos van a dar escudo de protección, ¿vale? Cuando vamos en plan tanqueo, en plan tanque duro, quizás Juma podría ir bien con Shaki equipando al rasgo simulacrum de Juma para aumentar un poquito el sistema, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez que Juma recibe daño, obtiene una marca de fortaleza y obtienes una marca de fortaleza excepcional si es daño fuego, ¿vale? Con un límite de una vez por cada un segundo y hasta 12 acumulaciones, lo que va a aumentar un escudo de salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues francamente está fenomenal. Pues chavales, eso es un poquito todo el tema de los rasgos simulacrum. Me decís abajo en la caja de comentarios cuál es el que más os gusta, cuál es el que usáis de manera regular y cambiarle más a menudo con mayor frecuencia porque os va a venir francamente fenomenal. Suscribiros, campanita, notificaciones, miembros cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.